qué tal mis niños buenos días vamos a iniciar este ciclo esté practicando piezas de navidad sobre todos los chicos que van a pertenecer al grupo de ensamble y la primera pieza que vamos a hacer este es la de ya repican las campanas y voy a explicarle tantito sobre todas las notas de fa sostenido 2 sostenido sexta y 2 sostenido grave las demás notas yo creo que ya ya las conocen como quiera les voy a decir todas las notitas si la sol si la y sol este sería re mi fa sostenido pero está 2 sostenido grave que sería este que estoy presionando aquí con el huequito ese sería 2 sostenido grave y 2 sostenido sexta es como un la pero sin el orificio de atrás es el 2 sostenido sexta entonces la que tenemos que tocar en esta pieza este es 2 sostenido sexta este es 2 sostenido pero grave perdón aquí grave y este fa sostenido y son todas las notas bueno ahora sí vamos a tocar esta este es 2 sostenido esa es la pieza espero que lo practiquen allá en casita esta es la primer pieza y ahorita bueno en este momento voy a seguir realizando las otras cuatro piezas para que ustedes allá en casita puedan practicarlo que el señor me los bendiga nos vemos hasta la próxima